¡Hola! ¡Somos Pica Pica! Y queremos animar a alumnos y padres de participar en la carrera solidaria contra la leucemia infantil Organizada por la asociación 1 entre 100.000 Porque es muy importante que sigamos investigando y encontremos una cura a esta enfermedad ¡Un besito a todos los participantes! ¡Mua! ¡Adiós!